Bueno, muy bien, como les dije al inicio, sí, tenemos un invitado muy especial en este día jueves y luego de la columna sacerdotal tenemos al secretario general de la Municipalidad de Salto, Camilo Alessandro, que se hizo un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, para hablar de varios temas. Así que primero, muy buenos días, Camilo. Gracias, Eli, gracias a la invitación. No, por favor. La segunda vez en el año, en el estudio. Sí, en el año. Es muy poco, para mi gusto. Sí, a mí me gusta venir, me siento cómodo acá. Pero es poco, pero es poco. Vamos a ver si lo podemos traer más seguido a Camilo Alessandro, porque obviamente siempre hay mucho para hablar con respecto a nuestra ciudad. Algunas son preocupaciones y otras son buenas noticias. Vamos a arrancar por las buenas noticias, vamos a hablar de estas diferentes obras, ¿no es cierto?, que se han visto en nuestra ciudad. Estuvimos en el día de ayer en el recorrido de la secundaria número 2, que es realmente impresionante. Recién justamente veíamos un pequeño videíto donde hablaban de la cantidad de alumnos que van a poder asistir. A esta nueva institución. Bueno, estamos contentos con la inversión en educación que venimos llevando. Ahí en el videíto está muy explícito, pero bueno, más allá de los números, más allá de los montos y del equilibrio por ahí administrativo y el mandato que tiene el intendente. Ahí tenemos algunas fotos. Ahí estamos viendo. Sí, las instalaciones están buenísimas. Buenísimas. Es la primera parte de la escuela. Es la segunda escuela de cuatro que estaban abandonadas cuando entramos a la gestión. Lleva mucha gestión eso y el intendente, con el intendente nos pusimos muy al hombro de eso porque había que destrabarlo legalmente y son gestiones muy largas. Administrativas, legales y demás. Y además, todo lo que hay que gestionar para que eso se vea de esa forma. La primera fue el jardín maternal. Exacto. El jardín maternal de Salto, el número uno, que está funcionando en pleno, un edificio moderno, hermoso. Y esta es la segunda. Esta es la primera parte porque tiene más potencial eso para adelante. Porque hay una parte que queda todavía por hacer, pero estamos hablando de seis aulas, cinco dependencias administrativas. Impresionante. Un laboratorio hermoso, aire acondicionado. La verdad que es una escuela que además de que hace falta y va a albergar a 500 alumnos de secundaria porque va a funcionar mañana, tarde y noche, es seguir apostando primero a los edificios que están parados hace tanto tiempo y segundo, seguir apostando a la educación. Totalmente. Hablamos, dijiste, puede ser cuatro que estaban abandonados y dos se recuperaron, digamos. Faltan dos más. Faltan dos más todavía. El de la Antártida y el de la calle Charras. Pero bueno, son trabajos grandes, los hacemos de a unos, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad. No se puede encarar obras de semejante característica sin tener la certeza de que uno las va a poder terminar, como pasó alguna vez. Así que, y ojalá que no pase, porque a veces no siempre pasa por competencia municipal, sino que se tienen que alinear los planetas, ¿no? Y para que eso pase, exige mucho trabajo de muchas áreas administrativas y muchas áreas de la municipalidad. Hay mucha gente trabajando atrás de esto y el intendente siempre es muy claro en empezar y en terminar las obras, ¿no? Vimos en esta semana, siguiendo en el marco de lo educativo, que, bueno, una semana de las artes, hoy en la mañana estuvimos en la Escuela San Martín, que la verdad es impresionante el trabajo que hacen las secundarias. Y considerando que a veces son noticias las secundarias por algunos hechos malos, ¿no es cierto?, por algún hecho de violencia o alguna cosa que tal vez no es tan agradable. En este caso, hoy estuvimos, la verdad, que quedamos impresionados con el trabajo que hacen los alumnos de las secundarias. No sé si has podido ver, la semana de las artes, la verdad que es impresionante lo que se trabaja. No fui a las secundarias, muchas veces los jóvenes son noticia por ser mala noticia, pero me parece que también es una forma de mirarlo, porque uno ve con Nico Damonte, que estamos trabajando mucho el área de juventud, y se está trabajando mucho salud mental y contención de esos jóvenes, también hay una parte de la juventud que va para adelante y que tiene proyectos. Uno recorre la Feria de Ciencia y no hace más que maravillarse. Ahora estamos financiando uno de los proyectos de la Feria de Ciencia en cogestión, por supuesto, porque es un proyecto de ellos, con la Escuela Técnica, que es una chipeadora de plástico, que la verdad que en términos ambientales es muy bueno, y pasan un montón de cosas además de las malas noticias. En realidad las malas noticias son anécdotas. Normalmente los jóvenes están preocupados por un montón de otras cuestiones, y muchas de ellas son divertirse también, ¿no? Y nosotros lo podemos ver el domingo con Diago Free, este fin de semana, bueno, es un fin de semana cargado de actividades, está la fiesta del pueblo de Gat. Pero no, la verdad que no fui a la Semana de las Artes, sí estuvimos en el inicio de la apertura, mañana hay otra actividad, del mes de la salud mental, con todas las profesionales que forman parte del equipo de salud mental municipal. Mañana está la pintada de un mural, que nos preguntaban por qué el trabajo en salud mental, más allá del trabajo sanitario, es un trabajo social, colectivo, es un trabajo comunitario. Y no solamente se aborda, nosotros hablamos de salud mental fuera del hospital. Cuando alguien llega al hospital es porque la situación está en cierto límite o porque necesita ser atendido por un profesional. Pero nosotros abordamos la salud mental desde una perspectiva mucho más colectiva, mucho más social. Y ponemos todos los recursos y todas las áreas de la municipalidad a trabajar en eso. La escuela de música municipal, por ejemplo, hay 900 chicos. Hay que trabajar fuertemente en la prevención de la salud mental para que no pase nada, ni en consumo problemático, ni en casos de depresión y demás. Por eso tenemos una visión de la salud mental donde los profesionales nos asesoran para que todas las áreas de la municipalidad, en esta pospandemia, en este mundo tan difícil que ha tocado y que por ahí pensamos que es el mismo mundo que hace 3 o 4 años y es otro. Y lo vemos como todos estamos un poco más ansiosos y demás. El municipio se da un trabajo de restablecer esos lazos sociales que teníamos y que lo vamos a lograr, pero necesitamos la colaboración de todos. Absolutamente. Hablando de salud, hablemos un poquito del hospital. ¿En qué condiciones se encuentra hoy el hospital? Considerando que en el último tiempo se ha visto máquinas nuevas, la intención tal vez de mejorar algunas áreas. ¿Cómo está en términos generales y específicamente en pediatría? Que siempre es un tema para hablar. ¿Cómo se encuentra hoy? El hospital, la dirección médica, clínica médica, se ha encargado de restablecer los servicios. El hospital está en un buen momento. Se ha equipado con un tomógrafo de alta complejidad. Bueno, lo ven en las redes sociales. Está muy bien equipado el hospital. Los servicios están funcionando. Y pareciera, nunca hay que cantar victoria con pediatría, porque la emergencia pediátrica es en toda la provincia de Buenos Aires. Y uno habla con colegas, con directores de hospitales de otros, de ciudades vecinas, y todos tienen el problema de pediatría. Claro. Porque hay emergencia pediátrica en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, en los últimos 100 días, días más, días menos, ha habido faltante de pediatra de manera aislada. No ha habido como otras veces, que no hemos quedado todo el fin de semana sin pediatra. Y pasa eso porque los pediatras son poco, y a veces puede ser que un pediatra se enferme. La última vez fue porque uno de los pediatras chocó un auto, viniendo para acá. Y bueno, nos quedamos dos horas sin pediatra. Bueno, hay todo un sistema también que la guardia médica ha armado, para que el sistema de guardia pueda dar respuesta a determinadas emergencias, con los médicos clínicos que tenemos y demás. Yo creo que el hospital está bien, siempre hay para mejorar, pero pediatría dejó de ser un problemón a hacer una situación desarrollada, una situación avanzada, una situación donde llega un nene y se lo puede contener, y donde si falta un pediatra, las enfermeras que están, que hacen un gran trabajo, saben qué hacer. Así que, por eso digo, nunca cantar victoria, pero está pasando un buen momento en el hospital, uno recorre otros hospitales de la zona, y no es ni el mejor ni el peor, está en la media. Perfecto. Con respecto a los directivos, ¿has hablado con ellos? ¿Siguen estando al pie, digamos, de esta gran institución que es el hospital local? Hablo todos los días, sí. Hacen un gran trabajo, acompañado de un equipo médico, acompañado de los administrativos, de las enfermeras, piensen que el hospital es un hospital que debería ser provincial, respecto de los recursos. La verdad que nunca alcanza la plata para semejante monstruo, y el hospital pasan alrededor de 850 personas por día, y es la única institución de la ciudad que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, con personal de manera permanente trabajando. Eso tiene una complejidad y un estrés enorme para la gente que trabaja adentro. Yo creo que hay que ser muy prudente, muy cauteloso, cuando uno se dirige al hospital, y cuando, a mí a veces me llaman, estoy hace una hora y media esperando en la guardia, y por ahí hay alguien adentro, a veces hay dos pediatras, dicen hay dos pediatras y estoy hace una hora esperando, y uno cuando llama al hospital, está un nene convulsionando adentro. A veces hay que tener un poco de paciencia porque los profesionales están haciendo otra cosa. Exacto. Hablaste un poquito de los jóvenes, y dijiste, bueno, también se preocupan por un montón de cosas, como por ejemplo lo medioambiental, tenemos que hablar de lo que es servicios sanitarios actualmente, bueno, lamentablemente tenemos que decir que hace cuánto, ya seis meses que no llueve. Y bueno, esto obviamente genera un problema para todos. ¿Cómo estamos nosotros a nivel local, con respecto al agua sobre todo? La región está muy mal. Sabemos que es siempre un tema a discutir. Ayer lo acompañé al intendente, que vinieron las instituciones agropecuarias, a declarar la emergencia hídrica, la verdad que normalmente, para que sea un año normal, deberían llover entre 850 y 900 milímetros, este año ha llovido menos de 50. O sea que la situación es catastrófica, porque no es que se necesitan ahora 800 milímetros, se necesita que el campo recupere humedad, para estar un poquito mejor. Además, nuestro sistema que hablaba de servicios sanitarios, la emergencia va a ser declarada, el intendente se puso al frente de la situación, vamos a trabajar con las instituciones agropecuarias. Entendemos, por supuesto, que si bien este es un pueblo fuertemente industrializado, y sabemos la importancia de la industria, el campo es el nervio motor de este pueblo, y necesitamos estar al lado del productor agropecuario, porque necesita que el Estado Municipal lo acompañe en este momento que está pasando. Tuvieron una reunión, ¿no es cierto?, con representantes de APAS y con la Federación Agraria, y bueno, ¿qué salió de esa reunión? ¿Se notaba la preocupación también desde el sector? Bueno, uno no es ajeno, uno está al tanto de la situación que está pasando, formalizamos una situación que se venía dando, y que avizoramos que por ahí para el futuro va a ser también muy complicada, y bueno, estamos haciendo saber, yo creo que va a venir gente de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Agroindustria, para tomar conocimiento del tema, y que echarle con los productores agropecuarios para que se pueda ocupar de la situación. Dicho esto, y va a ser fuertemente afectado en nuestra economía, ¿no?, porque el campo es parte importante y grande de la economía local, regional y nacional. Dicho esto, que me preguntabas por servicios sanitarios, también hoy en la mañana tuvimos una reunión, la semana que viene van a salir alguna campaña de prevención, que sepan que normalmente no viene faltando el agua de hace seis veranos, abrimos dos pozos nuevos de agua, estamos haciendo recambio de agua, tenemos más y mejor agua, lugares donde históricamente faltaba el agua no venía faltando, ahora, frente a esta situación, las napas están muy bajas. Sí, ayer, por ejemplo, se visualizaba, por lo menos en el sector donde vivo yo, que es la zona de retiro, como todos saben, que había una baja de presión, bueno, y suponíamos, ¿no?, que por esta situación no solamente de sequía, sino que, bueno, estamos en un momento muy complicado. No hay agua. Existe la posibilidad, porque uno dice, bueno, arranca la temporada de verano. Hay en nuestra ciudad muchísimas más piletas, piscinas, que otros años. ¿Existe la posibilidad de que se tome alguna medida para tener un control? Para tener, ¿no? Están elaborando una estrategia la gente de servicios sanitarios. Lo que sí hay que ser muy claro con esto, el agua es un recurso escaso, abrimos dos pozos nuevos de agua, en el Puelche y el Pampeano, tenemos más y mejor agua, mejor transporte de agua. Ahora hay una cosa que tiene que ser clave con esto, como toda acción que toma la municipalidad. Es un bien escaso, tiene que ser cuidado, y sobre todo en estas épocas difíciles, porque si no llueve, como dicen, hasta febrero, marzo, la situación va a ser terrorífica. O sea que necesitamos de la colaboración de todos. Esperemos que me esté equivocando, y que la gente que se dedica a los pronósticos también se equivoque. Y que podamos tener algunas lluvias grandes, y una permanencia de lluvia, que es lo que necesitamos, pero por lo visto el pronóstico no es del alentador, así que hay que hacerle frente. La diferencia de otras emergencias agropecuarias, es que se declaran y formamos comités de emergencia con inundaciones, que son mucho más fáciles de abordar, porque se dan por zona las inundaciones. Esta vez afectó a todos, el desastre total. Por lo tanto, hay que trabajar codo a codo con los productores, y hacerle frente a esta situación. Y acá en Salto, en lo que es nuestro casco urbano, va a haber faltante de agua, por más inversiones que hayamos hecho, que ven que hay roturas por todos lados, porque ahí estamos poniendo nuevos caños, el abesto cemento, que es una cañería de hace 50 años, está obsoleta, va a haber mejor transporte. El problema es que haya agua. Va a haber que cuidar muchísimo el agua. Bueno, y nuestro sistema hidráulico está acostumbrado a recibir entre 850 y 900 milímetros anuales. Este año recibió menos de 50. O sea, estamos en una situación bastante complicada, con la napa muy baja. Así que bueno. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de que haya una multa o algo? Porque, por ejemplo, hemos visto, es verdad que hemos visto, por ejemplo, que se hace el recambio del agua y no voy a decir quiénes, porque son todos muy conocidos, pero que tienen quinta o que tienen piscina y que la verdad que se ve en los cordones el agua limpia corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Hemos visto en otros veranos, por ejemplo, en el verano anterior, que realmente a veces indigna un poco porque uno siempre está tratando de decir, bueno, cuiden el agua, es un recurso natural, es un recurso que... Y es agua potable la que están tirando a la calle. ¿Tiene alguna idea la dirección del servicio? Para llevar adelante un plan de cuidado de agua, sobre todo si podemos lograr de que llueva y de que se humedezca en noviembre, que es lo que todo el mundo espera, de que haya alguna lluvia grande para ver cómo contener la situación. Pero va a ser difícil. ¿Se puede poner medidores en esos casos? Bueno, están viendo alguna situación de esas características. Con respecto a otro tema muy importante, que es la reconstrucción de la soldado argentina. Se está trabajando muchísimo en ello. Bueno, en nuestro plan de asfalto, fue bastante ambicioso. Así que, de la misma forma que asfaltamos, hicimos cordón cuneta, hicimos desagües pluviales en la Reba Gliatti. Vamos a garantizar que otra arteria de salto tan importante como la soldado argentino, que la verdad que está en un estado lamentable, además de estéticamente horrible, muy peligrosa. Muy peligrosa para los que pasan, los que salen y entran por ahí. Así que se está haciendo cordón cuneta y una reconstrucción total que va a quedar bien. Y de ahí, porque eso tiene unos problemas de niveles tremendos y tiene aspectos técnicos que lo pueden explicar mejor que yo los arquitectos y los expertos en niveles y el equipo de obras públicas, pero vamos a poder empezar a hacer obra pública para el costado, para barrio Pancho Sierra y para barrio Polígono. Así que con paciencia eso va caminando muy bien. Licitamos el asfalto la semana pasada y el día 30 empresaría la empresa en paralelo. Hacer el cordón cuneta, hacer el asfalto. Y bueno, me parece que lo otro importante, además de cloaca y agua, es el plan maestro de acceso a la vivienda y hábitat que estamos llevando adelante, que a nosotros nos pone muy contentos y nos pone muy orgullosos porque empezamos con los 251 lotes, ahora vamos con 112 viviendas. Gran plan, sí, sí, sí. Ahora vamos con 112 viviendas que ya hay más de 2.000 personas anotadas y eso habla de la dificultad que tiene un argentino hoy para acceder a una vivienda, un trabajador, un laburante, una familia de nuestras industrias. Bueno, el programa de vivienda es mucho más amplio, es también para aquellos que están trabajando. Los programas de lotes son para los trabajadores. Acá también incluimos, además de trabajadores, por ejemplo, una docente. Claro. Que se pueda anotar, se me ocurre una docente, alguien de nuestras industrias, pero tiene un tope porque vamos a tener más planes de lotes que estamos trabajando ya. También que puedan acceder aquellos trabajadores de la informalidad que también tienen un derecho a una casa propia. Absolutamente. Y si no es por medio del esfuerzo que hace el Estado y el trabajo que hace el Estado municipal, se le pone muy complicado. Así que bueno, es muy importante esto. Siempre cuando hay planes de vivienda, la verdad que lo decimos con toda la alegría, que se inscriban y que estén atentos a los momentos no solamente de inscripción, sino de los sorteos, obviamente. Ruta 32, tramo Arroyo Dulce, ¿en qué etapa está eso? ¿Falta una parte? Bueno, estamos esperando muy ansioso y yo me pongo un poco obsesivo con ese tema porque viajo bastante Arroyo Dulce. De hecho, tuve jueves pasado. Hay siete rutas de la provincia de Buenos Aires paradas en las mismas condiciones. La situación creo que es muy sencilla de entender. El marco inflacionario en el cual estamos. Nosotros que hacemos obras de 120 días, de 4 o 6 meses. Las empresas piden reecuaciones de precios porque no les alcanza la plata. Acá pasó lo mismo. La ruta está en un 75, 80% de ejecución. Falta la luminaria de rotonda, de rotonda en la Buenos Aires y Hotel Río. Faltan las banquinas. Falta, por supuesto, toda la señalética de toda la ruta y una capa de asfalto más. Estamos a la espera igual que todos. Preguntamos, preguntamos y está en proceso de renegociación. Son negociaciones bastante importantes de montos de dinero que nosotros desconocemos pero son montos de dinero altos. Estamos hablando de rutas provinciales. Por ejemplo, en el presupuesto. ¿No se prevé la inflación? ¿O lo superó la inflación? Yo creo que los presupuestos presuponen un año. Nosotros acá en Salto le pudimos hacer frente de manera bastante, con toda humildad lo digo, eficiente. Creo que el empleado municipal en general está pasando un buen momento. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires como las grandes provincias tienen su complejidad para hacerle frente a un presupuesto y estamos en un marco inflacionario. Me parece que superó todas las expectativas. Absolutamente. El polo deportivo, otro tema importante que lamentablemente sufrió daños por este temporal que destrozó... La última lluvia. Fue tremendo. Lamentablemente la última lluvia. Que dejó, no solamente fue la última lluvia que lamentamos que haya sido, sino que además dejó todos estos destrozos, el fuerte viento. Y no, borró ese día 98 techos. Sí, no, no, una locura. Que pudimos, gracias a Dios, y es más importante que el polo deportivo, que esas 98 familias ese día duerman bajo techo porque lo pudimos proveer del material. Bueno, el polo deportivo viajó el intendente ya varias veces a dos ministerios con los cuales estamos trabajando. Ven que ya estamos trabajando en toda la entrada y todo el pórtigo y demás. Hay que ponerle, echarle de vuelta a mano a los destrozos que hubo ahí. Son destrozos por mucha plata, son destrozos millonarios. Yo creo que vamos a poder recontrolerlos con mucha paciencia. Sí, sí, sí. La verdad que a uno se le cae una lágrima, ¿no? Porque estábamos a un mes de inaugurarlo y pasó lo que pasó. Exacto. Son cosas que pasan, son inclemencias del tiempo y hay que llevarlo adelante. Hay que tener paciencia porque nos tocó sobre una época, ya estaba en la ejecución, tuvimos que suspender la ejecución de obra adentro, tuvimos que rescindir un contrato e ir a la provincia de Buenos Aires porque lo que estábamos haciendo ya no servía. Aquí hay que reconstruirlo de cero. Y cada viento que pasa se vuelve una chapa nueva, por eso ahora decidimos desarmarlo casi y que quede la estructura. Bueno, ya vamos a empezar a construirlo de vuelta. Tengo que conseguir los fondos que yo creo que lo vamos a hacer. ¿En qué situación estamos con la empresa Zambial? Considerando, bueno, esto de que se le entregaron 20 millones, dichos en palabras del intendente Ricardo Alessandro, donde lamentablemente no solamente estafó y deja, ¿no? Es un problema para el municipio, pero además también a diferentes familias de nuestra ciudad. Sí, hoy se acercaron dos damnificados privados muy preocupados a preguntarnos, ¿no? A preguntarnos. Bueno, tenemos que terminar la primera parte, que esperemos que sea con la colaboración de ellos y después continuar una obra que para Arroyo Dulce es la misma obra que estamos haciendo acá en Salto de recambio de cañería, pero en Arroyo Dulce. Nosotros la vamos a terminar a la obra. O sea, van a tomar esa responsabilidad. Es que la tenemos que terminar, va a tardar muchísimo. Claro. Hay que hacer mucha ingeniería administrativa, hay que tener mucha coordinación con la provincia de Buenos Aires y salida terminada. Y que la justicia se encargue de la empresa porque hay una denuncia penal de por medio. Perfecto. Patrulla rural. ¿Qué pasó con la patrulla rural? ¿En qué condiciones están ahora? ¿Qué pasó con el predio? ¿Algo se dijo en el día de ayer? No sabemos exactamente qué sucedió. ¿Se tienen que trasladar? ¿Se tienen que mudar? Sí, se tienen que trasladar ahí porque el hogar del niño pidió el lugar para otros usos, cosa que lamentamos mucho. Pero bueno, hay que mirar para adelante. Lamentamos mucho que... Fue con mucho... ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Porque digo, eso es un tema, ¿no es cierto? Digo, trasladar todo... Debe ser complejo. Digo, debe tener computación, computadoras, vehículos... Además de la complejidad que tiene de trasladar todo eso, la ubicación estratégica que tiene la patrulla rural ahí, eso iba a preguntar. No es fácil salir a buscar un lugar con salida ruta, con todas las comodidades que tiene ahí, que además la patrulla rural funciona muy bien y el productor agropecuario se siente muy respaldado. No digo que no hay robos, ni que esto sea la panacea, ni ninguna cosa que es Alemania, ninguna pavada esa, sino que la patrulla rural contiene muy bien los 1.400 kilómetros de caminos rurales y se ocupa muy bien de la parte rural. Bueno, estamos saliendo a buscar otro predio. Sí, bueno, esto es un tema importante porque además, claro, tenemos que conocer... es un dolor de cabeza para el intendente. Sí, ¿por qué se iba a decir? No, porque digo, tener que salir corriendo a buscar otro predio que tenga las condiciones para albergar toda la patrulla rural. Estamos hablando de una comisaría. No es algo... La patrulla rural es una comisaría rural. Es una comisaría. Esto, digo, ellos... ¿La provincia paga un alquiler con respecto a eso? No, no, no. ¿Cómo es...? La patrulla rural nos hacemos cargo de nosotros, inclusive manda un canon de nafta, de combustible, pero la patrulla rural la hace frente... Con fondos del municipio. Y la verdad que la... Los municipios... Ya que preguntás, me parece que está bien la pregunta. A los municipios se les pone muy difícil con solamente tres tasas que cobra y la tasa... Nosotros no cobramos impuestos. Los municipios no cobran impuestos. Claro, son tasas municipales. Y la tasa es la prestación de un servicio. Uno paga por prestar un servicio. Y la verdad que es muy difícil hacerle frente, por ejemplo, a un monstruo tan grande con 250 empleados como es el hospital. Otro problema que tienen los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y por no decirlo, 2.163 creo que son municipios que tiene el país es cómo hacerse cargo de sus residuos. Vos imaginate, Eli, que nosotros tenemos un ítem de nuestra tasa rosa, un ítem de nuestra tasa rosa que tiene 8 ítems es la de recolección de residuos. Solamente ese ítem no alcanza ni para recolectarlo. Imagínense la complejidad cuando no hay un impuesto, no hay fondos nacionales ni provinciales, pero no de esta gestión, no hubo un plan estratégico para hacerse cargo de los residuos. El municipio tiene que implementar, nosotros lo vimos así, y muchos municipios copiaron nuestra experiencia, políticas educativas, sanearon una planta, que hace, este año pareciera que uno lo dice con alegría, se prendió una sola de fuego y estamos con una sequía inmensa y estamos llevando un trabajo ambiental histórico en salto que tiene que ver con la recolección diferenciada de los residuos que es la única forma, la única forma de que la situación de los residuos orgánicos e inorgánicos tenga un horizonte ambiental y es pensar una política, las políticas ambientales una tiene que pensar a 20 años y las tiene que comprender muy bien y tiene que conocer cómo son en otros municipios, ver cómo son las experiencias porque no en todos lados funcionan igual, en el conurbano está el Siamse que funciona con una regionalización de las plantas de residuos, nosotros tenemos una acá, no es ni la mejor ni la peor, está en el medio, la verdad que estamos llevando un trabajo adelante pero hacemos mucho hincapié en lo educativo y mucho hincapié en la responsabilidad vecinal de separar el residuo porque si no es imposible, imposible de que 40 personas nosotros generamos como distrito, como ciudad entre 40 y 42 toneladas de residuos diarios, cuanto más se recicle la planta va a estar mejor porque solamente dispondremos final los residuos orgánicos que son los que la tierra, los que se pueden tener en la tierra, ahora 42 personas en la planta es imposible que separen 42 toneladas, imagínense separando una persona una tonelada por día, necesitamos de la colaboración de todos como hacen en los países que mejores le van, así todo no hay país del mundo a excepción de Finlandia que haya resuelto la situación de los residuos. por eso digo también esto de que del municipio salgan los fondos para ciertas cosas como por ejemplo estas de los residuos, tampoco se sabe entonces donde sea probable que esté volviéndonos a lo de la patrulla rural, donde es probable que esté todavía no está decidido. Está trabajando muy fuerte el cura en eso, se ocupó personalmente porque está muy preocupado. Y claro, sí, claro, porque como bien decías vos es una comentaria. Ayer estuvimos trabajando juntos a la tarde, nos sentamos, hicimos algunos llamados, pero no es fácil buscar un lugar estratégicamente donde necesita la patrulla rural con salida a la ruta, que esté cerca de todos los caminos rurales, que tenga las condiciones porque hay 20, el personal de la patrulla rural son 20 oficiales de servicio que hay de 8 a 10 de manera permanente, no es fácil. No es fácil. Los móviles, la fibra óptica. Tienen muchos móviles también, ahora además han sumado, tenemos móviles nuevos, después de la última visita de Bernie. De Sergio Bernie, sí. Así que bueno, también esto es otra preocupación que se suma digamos al municipio. ¿Hablaron con la directora del hogar? No, del hogar del niño por ejemplo. Hubimos una reunión con ellos como para bueno, hablar de este tema. Así que todavía entonces podríamos decir que no hay un lugar probable donde... Hay dos o tres en vista que bueno, estamos avanzando en ver y bueno. Ok, ok. No hay fecha entonces todavía podríamos decir. En diciembre tenemos que ir en principio. O sea, el tiempo límite es en diciembre. Digo, no, porque ahí también se ve la preocupación y lo difícil que es alquilar. O sea, en esta situación que es una situación grande y compleja como es para un particular, digo, la verdad que es irse de un domicilio a otro en poco tiempo. Yo alquilo. Bueno, mirá, justamente. te lo puedo decir. Pero también decirte que cuando nosotros pensamos en los programas de acceso al hábitat o en los programas de vivienda lo hacemos precisamente por eso. Porque sabemos la dificultad de alquilar, sabemos la dificultad de comprar y también la dificultad que tiene un trabajador, una familia medio, que está bien por ahí, que le puede afrontar gastos, que no está pasando ninguna necesidad, pero el traspaso que tiene del alquiler a la casa. Los planes que hacemos nosotros son para eso. Para que una familia tipo, con dos hijos, el municipio garantiza que pueda pagar una casa, que pueda pagar un lote en 100 cuotas, pero también que pueda garantizar la construcción. Totalmente. Bueno, tenemos que... ¿Cómo se ven de cara al 2023 políticamente hablando? Yo estoy muy ocupado y muy preocupado en el análisis y la diagramación de obra pública de acá el año que viene. va a haber mucha obra, va a haber loteos, estamos trabajando nuevos loteos en Salto y en las localidades, además de los programas de viviendas, nuevos programas de asfalto. Hay un montón de cuestiones que trabajar y vos me hablas de la campaña política. Sí, por ejemplo. Falta muchísimo. Me parece que nosotros tenemos que tener la agenda de la gente y la gente no está pensando en la política. La gente está pensando, el productor agropecuario está pensando a ver cómo hace para afrontar una cosecha que no va a tener o una cosecha muy mermada por una falta de lluvia. El vecino está viendo cómo llega fin de mes. Me parece que garantizar nosotros asfalto, cloacas, agua, va a haber faltante de agua, pero en un momento va a venir el agua y la tenemos que afrontar con nuevas cañerías como estamos haciendo, nuevos programas de vivienda. Me parece que va por ahí y después un año que viene tendrá que ver a quién vota y ese tipo de cuestiones, pero hay que charlar sobre la fecha. Me parece que no son momentos. Bueno, yo pregunto porque considerando que van en la misma línea a nivel provincial y a nivel nacional y bueno, justamente estamos hablando de inflación y de un montón de situaciones que vivimos como país, bueno, eso, como ven, en términos generales, no solamente a nivel local. Una cosa es la realidad local. Nosotros tenemos una visión de la situación muy de salto. Uno puede ser peronista radical, uno puede ser del partido político que sea, pero antes que todo uno es vecino de salto y tiene que trabajar para la gente de salto. Después está como nosotros pensamos. Yo cuando viene un productor agropecuario con una reunión como ayer o cuando viene un vecino no le pregunta a quién vota. Claro, totalmente. Veo si le puedo resolver el problema y para resolver un problema hoy hay que armar planes estratégicos ya no es más. Pongo una luminaria por allá, hay que armar planes maestros, salir a gestionar, salir a trabajar. Hay un montón de gente de nuestro equipo que está trabajando permanentemente por el crecimiento de salto. Nosotros estamos pensando con universidades, acompañando a la industria, estamos haciendo un programa y un proyecto que es salto 2030. Salto 2030 es un municipio a 10 años y estamos concentrados en eso y eso nos incluye a todos y está muy inserto en nuestro ADN, el trabajo, el empuje, el esfuerzo. El agro, el comercio y la industria y el municipio acompañando todo eso como fue alguna vez ceder tierras para que se instale Bagley, como ahora cedimos para que esté el clúster para que funcione ACA, Molino Fénix que se instalaron en nuestra gestión junto con Bagley y eso se echaron en las reuniones de producción de Coplet porque tenemos un plan de producción a 10 años junto con la cooperativa eléctrica también y me parece que es eso lo que necesita la gente y ahí es donde entra nuestro valor agregado que es la educación. Perfecto, no sé si sabías pero en el día de ayer se hizo la presentación del libro del señor Hernán Carbonell se hizo allí en la EP número 3 junto con la biblioteca pedagógica realmente Compañero de trabajo impresionante y la biblioteca la verdad que se inauguró hace muy poco la novela de Siafardini y la verdad que es una hermosa biblioteca un hermoso espacio bueno y Hernán estuvo en la EP número 3 junto obviamente con Dayana Guerrero que es obviamente la bibliotecaria y siendo bastante esta presentación del libro te digo hasta se emocionaron Bueno, un saludo Hernán y las felicitaciones nos cruzamos todos los días ahora nos vamos a cruzar a las 2 de la tarde cuando vaya a fichar a la municipalidad Exacto, exacto bueno y este fin de semana hablando dijiste un poco de las actividades este fin de semana están acompañando también al ALSEC ¿verdad? van a hacer la caminata que van a hacer la van a hacer en Arroyo Dulce de paso les recordamos la van a hacer en Arroyo Dulce sábado a las 16 horas pero van a salir a las 15 horas de aquí de la dirección de deportes que bueno hay parte del municipio que cede algún tipo de vehículo en el caso de que no tengan en qué trasladarse tenemos la caminata la correcaminata de la ALSEC que se hace siempre en Salto bueno ahora con un grupo de vecinos de allá de Arroyo Dulce la vamos a hacer allá por supuesto va a estar Silvia y todas las chicas de la ALSEC ahí está ahí tenemos la plaquita el mes de la lucha contra el cáncer de mama eso va a ser el sábado yo no voy a estar tengo un compromiso familiar no los voy a poder acompañar esta vez no, pero va a haber otras direcciones municipales que también van a estar presentes así que es importante después a la tarde está el aniversario de los bomberos ahí tenés la urbele para que vas a tener que acudirlo el aniversario de los bomberos de Inés Indar y el domingo por supuesto la fiesta patrona de nuestro querido pueblo de Gann así que vamos a estar a la mañana con todo el equipo municipal acompañando ahí a todos los vecinos de Gann que Gann está muy lindo hermoso está Gann la verdad que la localidad está divina y me parece que el centro cultural que pudimos hacer en Gann aporta muchísimo el centro cultural además de que pusimos en valor la estación como lo hicimos en Arroyo Dulce también junto a la a la ONG Ardua acá lo hicimos con el hogar agrícola de Gann me parece que pone en valor no solamente la cultura sino que pone en valor espacios que están inutilizados y venidos abajo totalmente totalmente bueno Camilo Alessandro muchísimas gracias algo más para agregar algo que quieras decir y si no bueno yo te dejo en libertad y te agradezco obviamente que hayas estado con nosotros y que nos hayas contestado todo muchísimas gracias todo lo que podamos contestar todo lo que podamos hacer saben que estamos de disposición así que mandarle salud a todos los a todos los televidentes y decirle buen provecho porque la mayoría de la gente debe estar gracias a Dios almorzando gracias a Dios gracias a Dios que todos estén almorzando con sus familias nosotros vamos a un pequeño corte o video según lo que quiera el operador y volvemos enseguida gracias a Dios